¡Ey! ¡Ey! ¡Dinos al salón de Nostro! ¡Ey! ¡Dinos al salón de Nostro! ¡Ey! ¡Ahí y! ¡Dinos al salón de Nostro! ¡Ey! ¡ milli radioSel! ¡Ico ¡Vá! ¡Bien no suerte! ¡ Miguel Sado! ¡Parenta, ¡ furnas de No laboral cliente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañero! ¡Ayy! ¡Fíjate! ¡Buenos videos! ¡Bravi, compadre! ¡La poca gioventud! ¡ primegyptora!